Hola familia Isha, yo soy Ayano Maestre, si no me conoces y pasas por primera vez, este es un vídeo donde aprenderás a hacer un giro que no sólo sirve para la danza oriental sino para muchas otras, es ampliamente utilizado y espero que les guste este vídeo sobre todo a Jaira Layali, chica árabe y Daniela Oseguera que son dos personitas que siguen el canal y me pidieron los saludos, las quiero mucho, gracias por estar ahí, espero les guste, va dedicado a ustedes y a toda la comunidad, entonces vamos a calentar primero y calentamiento es necesario, no lo saltes, no adelantes el vídeo porque necesitas preparar músculos y articulaciones para hacer este giro y cualquier movimiento, entonces vamos a desplazar las caderas de un lado al otro y mientras lo hacemos esta manito empuja la cadera y la otra queda arriba, simultáneamente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ahí calentamos hombros y un poquito las caderas, puedes practicar el 8 infinito hacia atrás y mover las manos, los brazos completamente para trabajar los codos y que se vayan preparando para la actividad, ahora vamos a bajar y envolver hacia la izquierda si me ves como un espejo, 1, 2, 3, izquierda, 4, 5 y 6, prepara un poquito los tobillos porque los vamos a utilizar en este giro hacia afuera y hacia adentro, cuenta cuatro tiempos de cada uno, cambia el piecito hacia afuera y hacia adentro y prepárate un poquito más, más ratito si quieres para que tu cuerpo esté más preparado, yo porque ya estoy caliente porque ya vengo de hacer ejercicio, entonces comenzamos nuestro giro envuelto, lo primero que tienes que tener en cuenta es que este giro se realiza en relevé, que es relevé, digamos que esto es planta, mis pesitos están con la planta totalmente en el suelo, esto sería una semipunta o relevé y esto sería una punta, entonces aquí en relevé, en semipunta es donde vamos a trabajar ese movimiento y luego bajamos para mayor estabilidad, entonces cruza un pie, mi piernita derecha si la ves como un espejo va a ser tu izquierda, entonces cruza tu izquierda por delante de la derecha y trata de que no se peguen tanto la entrepierna, que no quede muy apretujada, o sea no muy separado, sino un poquito allí holgado, esta parte debes fortalecerla con ejercicio para hacer este tipo de giros porque es bastante interesante la fuerza que se realiza en esa parte del cuerpo, entonces una vez que tengas el pie cruzado allí es donde te colocas en relevé, subes y tratas de girar el pie hacia atrás y de espalda te lo estoy haciendo en tiempos, vas a quedar así, luego haces ese otro medio giro y tus pies quedan cruzados pero en sentido contrario, vuelvo y repito, el izquierdo lo tenías por delante cuando empezaste y después de girar el mismo izquierdo quedó por detrás para que te observes en el espejo y veas si lo estás haciendo correctamente una vez más, izquierdo por delante, giro, quedas así de espalda, vuelves a girar y el pie ahora queda por detrás quedas así, puedes empezarlo hacia el lado contrario, hacia tu izquierda, cruzas, elevas, giras completo y quedas otra vez al otro lado, giro, quedo, giro, quedo, y bueno y no caernos porque hice un envuelto muchas veces, ok, ahora vamos a incorporarle los bracitos a ese giro envuelto cuando cruzas la pierna izquierda por delante, el brazo contrario que viene siendo el derecho lo vas a cruzar por acá es como para tomar impulso, pero hay diferentes maneras de colocar los brazos, entonces el torso levemente inclinado no vas a quedar acá, sino levemente inclinado al frente, de esa manera también generas más curva y se ve mucho más linda la estética de tu movimiento y el otro lo puedes colocar aquí paralelo y comienzas, cierras cuando estás en la parte de atrás visualizando en el espíritu, entonces, uno, dos, tres, cuatro, fíjate cómo quedas ahora al contrario para girar hacia ese lado si quieres hacerlo, un, dos, tres, cuatro, una vez más hacia tu derecha, un, dos, tres, cuatro hacia la izquierda, un, dos, tres, cuatro, ok, vamos a variar los brazos, aquí estaban en horizontal y ahora también puedes colocarlos en forma de S, en forma de S sería el mismo pie, el mismo brazo que va a subir entonces sería, un, dos, tres, cuatro, otra vez, un, dos, tres, cuatro, si te fijas cuando quedo de espalda los brazos quedan acá arriba, una vez más, piezas y giras a este lado, uno está abajo y el otro está arriba en forma de S, un, dos, tres, quedas arriba y cuatro, otra vez, un, dos, tres y cuatro, si, ok puedes incorporar cualquier movimiento y no solemos usar un giro a la derecha y un giro a la izquierda así como lo estoy haciendo, sino solamente un solo girito y luego hacemos otras cosas entonces voy a ponerte un ejemplo de cómo sería en el baile esto va a ser incluido en la coreografía y por eso lo estoy explicando ahorita entonces, llega si haces por ejemplo el giro en cuatro puntos, un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro varía los brazos como quieras, un, dos, tres, cuatro, si una vez más voy a variar los brazos, voy a sujetar el cabello, voy a subirlos, voy a bajarlo puedes hacer mitad de tiempo, un, dos con los brazos arriba, un, dos con los brazos abajo voy a practicar eso contigo, entonces, un, dos, tres, cuatro están arriba, ahora van a quedar abajo, un, dos, tres, cuatro a mí siempre se me facilita hacerlo súper más rápido y como lo hago ahorita pero como lo estoy explicando para que lo veas bien, pues nada, lento y luego lo vas acelerando, ¿sí? a veces es fácil hacerlo con media cuando estás empezando pero pues una no baila con media, o por lo menos yo nunca bailo con baletas ni nada de eso yo bailo descalza, entonces sí es bueno que bailes descalzo te puedes colocar un poquito de crema en esta partecita del pie si sientes que hay mucho dolor pero recomendable que lo hagas así, ¿sí? entonces, última, varía tus bracitos un, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho manitos quietos cuatro y cuatro muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy déjame tus preguntas, comentarios y todo lo que quieras al final del video sígueme en mis redes sociales tengo Facebook, Instagram y todo está a tu disposición para que hagas preguntas y para que avances en esta preciosa danza yo siento un honor grande de poder ayudarte y estar allí en tu casa contigo así sea, comentándote un poquito lo bonita que es esta vida danza los quiero mucho y gracias por el apoyo bye bye